Oh Virgencita de Cacupé, tú que eres buena, oye mis ruegos, Dios, vengo a pedirte que tus perdones, y tus milagros, lleguen a mí. Música Ya la caravana de los promeseros, asciende la loma de Cacupé, campanas de bronces, lo canto oraciones, y aman a los fieles con un canto dulce para bien volver. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones, lleguen a mí. Cautas de hechizos y de ternura, y en tus ojos, que son azules como el sentir, cielo que te cubre el suelo con renacir. Música Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste esto ve, Música Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito mire, virgencita santa, se postra a tus pies. Música Como no un misterio, como un misterio, que en la sugera, de un tiempo lejano, que no debo ver, debo con tu imagen, que es la de mi raza, de cifra y serrana, virgencita india de Cacupé. Música Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones, lleguen a mí. Música Cautas de hechizos y de ternura, y en tus ojos, que son azules como el cielo, que cubre el suelo. Música Donde nací Música Presencia extraordinaria de Alma María, Johnny Torales, Castro Darío Martínez, Dioni Velázquez, Los tres sudamericanos, el aplauso de nuevo. Música Estamos en lleno. Música 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 Música